¿Os habéis enterrado que está día cierra? Pero si llevan diciéndolo desde que salió. No, pero ahora, de verdad. No jodas, ¿y eso cuándo va a ser? Ya, inminente, ahora en cuanto acabe el verano. Pero no puede ser, ¿y el FIFA 22? Mentira. ¿Y el lanzamiento de este día en México? Mentira también. Qué fuerte. Oye, ¿y eso quién lo ha dicho? La prima de la vecina de la hija del panadero, que es el suegno del amigo de la propietaria del piso, que le alquila al primo del vecino, el hijo de... Hola a todos amigos y amigas y bienvenidos una semana más a las noticias de la semana de Stadia con Crimen y la nube. Está nueva, deja un like si te ha gustado. Bueno chavales, tenemos una semana impresionante en el que dos conspiranoias han confluido y entonces, dentro de poco, Stadia va a cerrar a la vez que nos va a subir la cuota de la suscripción. Todo muy trambólico. También vamos a hablar de nuevos lanzamientos, tanto que ya han llegado como están por venir. Y al final pues hablaremos de todo esto, del cierre inminente de Stadia. Vamos a empezar que tenemos tela. Y empezamos gente hablando de este título que se llama Wavetail y que se encuentra en días de juego gratis de Stadia. Ya tenemos Freeplay Days, ahora mismo ya podéis acceder a jugar este título totalmente gratuito en Stadia durante todo el fin de semana y hasta el lunes por la tarde. El juego está bastante bien. Se trata de un juego de aventuras y plataformas en un mundo, como veis, inundado. Y donde la movilidad realmente tiene un aspecto muy destacable. Está muy divertido moverse con este personaje por el mar, ya que es súper fluido. Y además tiene una historia interesante. Lo bueno de estos Freeplay Days es que el juego es bastante corto. En un par de tardes bien echadas te lo puedes terminar. Así que en estos Freeplay Days directamente este fin de semana, si le metéis un poco de caña, podéis terminaros el juego y está bastante bien. Para ello solo tenéis que ir a la Store de Stadia. Ya lo encontráis aquí en el banner para jugar a estos Freeplay Days de Wavetail. Y también, si no os da tiempo a terminarlo, lo tenéis en oferta hasta el día 2 de agosto a 23,99. Y nos vamos a Twitter muy rápido. Nuestra chaca tuvo una noticia que darnos esta semana a modo de informativo muy rapidito. Google Stadia le ha hecho un puesto que no existía, un puesto para ella exclusivamente. En el que absorbe algunas competencias más, no solo como Social Media Manager que estaba durante el año pasado. Sino que ahora su puesto de trabajo en Google Stadia es Consumer Marketing. Sigue llevando las redes pero ahora también amplía competencias en otros aspectos. Y bueno, pues a la mujer se la ve contenta. Nos lo anunciaba así en Twitter. Y esperemos que le vaya bien. Y nada, la gente más cercana a Stadia que tenemos, los consumidores, pues ahora son Chaka y Dan, que sigue ahí al frente de los blogs y de Discord y de Reddit, etc. Ah, otra cosa. Esta semana también han sido anunciados los juegos que llegarán el 1 de agosto a las suscripciones de Stadia Pro, que serán reclamables. Seis títulos han sido anunciados. Son estos que tenéis aquí y que como siempre hemos visto distendidamente en el vídeo mensual de los juegos gratis del mes. Que os dejo aquí arriba para que vayáis a verlos si todavía no lo habéis visto. Uno de los temas de esta semana es este mail que habéis recibido muchos. En principio deberíais haberlo recibido todos en la cuenta de Gmail con la que tengáis la cuenta de Stadia. Y es un mail oficial a los usuarios avisándonos de que el 3 de agosto aplicarán cambios en los términos del servicio de Stadia. Y que aunque estos cambios no afectarán al uso de la plataforma, nos ayudarán a entender qué podemos esperar de Google mientras usamos Stadia. En el mismo mail nos hacen un pequeño, muy pequeño resumen y nos enlazan a estos nuevos términos. Y en el resumen nos dicen lo siguiente, que simplemente es más claridad con respecto a qué puedes esperar de Google y que han hecho una redacción más fluida. Esto sería el resumen de los cambios en los términos. Nos han cambiado el texto para que sea más claro y la lectura del mismo sea más fluida y entendible. Pero fijaros lo que pone a continuación. Vamos a indicar más claramente tus derechos en relación con los cambios de precio de las suscripciones compradas en Stadia por parte de Google y las cancelaciones de estas suscripciones. Claro, ¿y qué pasa? La gente ha visto... Cambios de precio en las suscripciones compradas en Stadia. Ya está. Nos van a subir de precio Stadia Pro. Ya está. Uh, próxima subida de precio de Stadia Pro. Amazon lo hizo la semana pasada y ahora Google es lo que toca. Nos van a subir de precio Stadia Pro. Bueno chicos, pues nada más lejos de la realidad. Estuve acompañando a Mario Folk en un análisis que hizo estos cambios de término. A la izquierda tenéis los nuevos términos de 2022 y a la derecha los términos anteriores. Y respecto al tema del incremento de la suscripción es algo que ya figuraba en los términos desde un primer momento. En el caso de haber un cambio de precio cuando compres la suscripción pagarás la tarifa vigente en el momento que acuerdes esa suscripción. Y que en el caso de subir el precio de la suscripción más adelante, pues Google te lo notificaría con 30 días de antelación por si quisieras anular. Todo esto ya lo ponía antes y lo sigue poniendo ahora, pero pues más distendido, un poquito más explicado para que no haya ningún tipo de confusión en el caso de que sucediera algo así. Lo cual no quiere decir que suceda ni que sea inminente ni nada de lo que se está diciendo ahora. Así que bueno, vamos a apagar este fuego por aquí y vamos a seguir con más cosas. Con unas ganas de acabar ya, estoy de mala gusto. Bueno gente, vamos ya con los nuevos lanzamientos de esta semana. Han llegado algunos juegos a Stadia y este que tenéis en pantalla es uno de ellos. Se llama The Forgotten City y probablemente es el más atractivo de los que han llegado esta semana. Originalmente el título fue un mod de Elder Scrolls Skyrim, pero la historia estaba tan bien buscada, la intriga, que finalmente sacaron el videojuego final aparte y este es el resultado básicamente de eso. El título, como veis, se encuentra ya disponible para su compra en la tienda de Stadia. 24,99 es su precio y se trata de un juego de rol y aventuras y misterios sobre todo. En los que vivimos los últimos años de una antigua ciudad romana que se encuentra maldita y atrapada en un bucle temporal donde si una sola persona peca, pues todos los habitantes mueren y hay que ir interrogando, resolviendo puzzles hasta final liberarla de esa maldición. Un título que además cosechó buenísimas notas en Metacritic. Aquí veis el juego con notables altísimos excelentes. Así que en definitiva un lanzamiento muy interesante para Stadia. El otro título que ha llegado esta semana a Stadia y que ya está a la venta es Snakeboards Back From Hell. Una remasterización de un título bastante antiguo y que básicamente trata de hacerle putadas a tu vecino. El juego consta de varios niveles y al final esto se aplica como una serie de puzzle. Te cuelas en casa de tu vecino y tienes que ir completando las fases, ir colocándole las cosas para ir puteándolo sin que él se dé cuenta, sin que te encuentres, sincronizando bien los tiempos y consiguiéndolo lo más rápido posible para obtener la máxima puntuación. También hay diferentes escenarios como cuando el vecino se va a la playa, tú lo acompañas y le sigues puteando y jodiendo la vida. O incluso hasta cuando se va de vacaciones en un crucero, pues vas y le sigues rompiendo la madre. El juego está a la venta por $14,99 en la tienda de Stadia. Y bueno gente, yo creo que es un juego anecdótico, si os llama mucho la atención podéis echar el guante, pero esto huele a pro a la legua. Seguimos gente con más cositas. Gente, esto no lo vamos comentando semanalmente, pero es que esta semana han añadido 17 versiones de prueba extra, entre las que se encuentra una versión de prueba de dos horas de Assassin's Creed Valhalla, entre otras. Ya son casi 120 o 130 versiones de prueba que hay en Stadia y que puedes jugar y probar juegos por tiempo limitado sin ni siquiera tener una cuenta de Stadia creada. Me parece realmente una locura. Que cualquier persona, desde cualquier dispositivo, pueda probar Assassin's Creed Valhalla durante dos horas. Y luego si le gusta, pues va y lo compra. También tenemos algunos títulos en oferta en la tienda de Stadia, aparte de todos los complementos de The By Daylight, que parece que hay aquí un montón de cosas. También tenéis Life is Strange, True Colors, Lara Croft, Guardian of Light y Templo de Osiris. El resto de los Tomb Raiders. Y como os he dicho antes, Wavetail. Además del Blue Fire que está aquí arriba por tan solo $9,99 en el pro. Bueno gente, ha llegado el momento que todos esperabais. ¿Conocéis estas muñecas sexys? Las Brats. Os resulta que ha sido clasificado en la SRB un juego para Stadia basado en estas muñecas. Un juego que va a salir. Que se llama Brats Flound Your Fashion. Y que si hay por ahí alguna adorable criatura que le gusten estas muñequitas y que vaya a disfrutar con este juego, pues espero que lo espere con ganas y ilusión. Ya veremos a ver qué pinta tiene. No sé qué más deciros chicos. Es que a ver. Por cierto gente, también veréis en la Store un nuevo paquete que han hecho de Phoenix Point la edición completa por $29,99. La verdad que a este precio está muy bien. De los pocos XCOM que tenemos en Stadia. Y además el paquete este incluye pues un montón de complementos para Phoenix Point. No sé por qué lo ponen como nuevo lanzamiento. Realmente pues han hecho un bundle nuevo a un precio nuevo y está muy bien. Aparte de esto también ha salido un nuevo mapa para PUBG. Y algo nuevo también para Destiny 2 y para Madden NFL. Que ahí ya cada uno, los interesados de cada juego ya sabrán de qué hablo. Bueno gente, y la movida de la semana. La historia esta de que Stadia va a cerrar. Esto se hizo bastante eco en Twitter por esta cuenta que se llama Killed by Google. Muchos habréis visto este texto, también está rulando por ahí en español. Pero básicamente es alguien que ha publicado esta carta diciendo que un amigo suyo que trabajaba para Google le ha comentado así entre bambalinas que Google tiene planes de cerrar Stadia. Y que no sabe exactamente cuándo, pero que la cosa caerá para finales de verano. A raíz de esto pues hay un montón de medios que han hecho eco. Porque ya sabéis que toda titular que pueda abarcar esto de Stadia cierra. Pues es un clickbait cojonudo. O sea, funciona súper bien. De hecho yo lo voy a usar también en mi miniatura y en mi título. Por supuesto la gente en Twitter ha preguntado y Stadia no se ha quedado callada. Su respuesta es que Stadia evidentemente no está cerrando. Y que podemos quedar seguros de que siempre están trabajando en traer más juegos geniales a la plataforma y a Stadia Pro. ¿Alguna pregunta más? Y nada, ¿qué puede pasar? Pues si esto fuera cierto, pues en breve, porque nos tienen que avisar al menos con 30 días de antelación. Pues en breve ya nos llegará una notificación conforme Stadia va a cerrar. Por si queremos cancelar nuestra suficiencia a tiempo y todo eso. Así que saldremos de todas muy pronto. Si no ocurre nada, pues aquí no ha pasado nada. Esos titulares seguirán ahí y ya está. Quedó en un rumor fallido y ya está. Si pasa, pues me vendréis todos a buscar a mí de que me reía de esta noticia. Y a mí sí que me vais a linchar al tío este, no. Gente, para mí no tiene ningún sentido que esto vaya a suceder. Y menos cuando sabemos que estamos esperando FIFA 23 para septiembre. O que estamos esperando el lanzamiento de Stadia, la expansión de Stadia a un gran país como México. Más adelante para este año no tendría ningún sentido que para mí el servicio cerrara pues a la final de agosto o en septiembre. Yo no le doy ningún tipo de veracidad a esto, no le doy ningún tipo de credibilidad. Me parece un sinsentido, aunque os reconozco y os compro que de sinsentidos Google está lleno. Hasta aquí compañeros las noticias de la semana de Stadia. Si me he dejado alguna cosa la podéis dejar abajo en los comentarios. Lo que no haya entrado para este vídeo vendrá para el siguiente y ¿qué? Deja un like. No te vayas sin dejar un like. Suscríbete a este canal para no perderte más contenido sobre Stadia. Activa la campanita para que te notifique cuando subimos vídeo. Comenta, comparte y recuerda que puedes seguirme en Twitter, arroba Crimen Club para estar al día de la movida. Esto ha sido todo por mi parte compañero. Nos vemos en la próxima y adiós. Mentira también.